Soy Manuel Vázquez Montaño, el secretario de Organización, y bueno, estamos aquí para hacer lectura del acta de asamblea de elección del candidato celebrado el día 25 de abril de 2014. El acta fue el siguiente, con el siguiente orden del día. Uno, constitución de la mesa. Dos, elección del candidato a las elecciones municipales. Y tres, ruegos y preguntas. Constituye la mesa el señor presidente, don Antonio Jesús Sánchez, secretario de Organización del Comité Provincial, secretaria Teresa Buzón Silva, vocales Raúl Caña García. Dicha asamblea asistieron más de 50 militantes, de los cuales 40 tenían derecho a voto. Se procede a la votación a mano alzada, a petición de la asamblea, cumpliendo con la normativa del artículo 11.3 de nuestros estatutos. En dicha votación se decide que don Antonio Prat-Rivero sea nuestro candidato por unanimidad de los asistentes. Esta decisión ha sido ratificada el día 28 de octubre del 2014 por nuestra Ejecutiva Nacional. Y por este motivo damos a conocer a nuestro candidato. Desde aquí queremos darle enhorabuena a don Antonio. Y desde aquí mostrarle todo nuestro apoyo para esta nueva candidatura. Me gustaría recordar al pueblo de Sanlúcar la figura de Antonio Prat. Como todos sabéis, una persona que emplea todo su tiempo y dedicación a ayudar a los más desfavorecidos. Y siempre, repito, siempre a disposición de todos los ciudadanos de este pueblo.